Lorena Santo Triste la madrugada yo puedo sentir tu cuerpo una vez más Te olvidaré, aunque muera mi primavera Aunque llore cada mañana, si me rindo y vuelvo yo a pensar en ti Te echo de menos, tu recuerdo me quema como el fuego Quiero volver atrás para empezar de nuevo y nunca decirte adiós Te echo de menos A veces me derrumbo, a veces me desvelo Bújeme de la mano y volvemos de nuevo Cuando hacemos el amor Todo se apagó, se acabó nuestro amor Dime que es mentira y que todavía me extraña Y volverás a mi lado Todo terminó y ahora mi habitación Sigo mirando tus fotos que rompa el trozo mi corazón Te echo de menos, tu recuerdo me quema como el fuego Quiero volver atrás para empezar de nuevo y nunca decirte adiós Te echo de menos, a veces me derrumbo, a veces me desvelo Bújeme de la mano y volvemos de nuevo Cuando hacemos el amor Cuando tengo clavada esa espina dentro de mí Y pasan los días pero todo me recuerda a ti Dime cómo hago para borrar todos los besos Que nos dimos tú y yo Queda prohibido mirar atrás de nuevo otra vez Tus caricias borraré de mi piel Te olvidaré Te echo de menos, tu recuerdo me quema como el fuego Quiero volver atrás para empezar de nuevo Y nunca decirte adiós Te echo de menos, a veces me derrumbo, a veces me desvelo Cuando tenemos de la mano y volvemos de nuevo Cuando hacemos el amor Si se pudiera volver hacia atrás Te abrazaría una vez más En el mismo sitio, en el mismo lugar Donde todo ocurrió Allí donde empezó nuestra historia de dos Hoy llevo tan dentro tus recuerdos Pero no escucho tu voz Te echo de menos, tu recuerdo me quema como el fuego Quiero volver atrás para empezar de nuevo Y nunca decirte adiós Te echo de menos, a veces me derrumbo, a veces me desvelo De manera mal y volvemos de nuevo Cuando hacemos el amor Y nunca decirte adiós Y nunca decirte adiós